El 24 de abril la República Dominicana vivirá un momento histórico, pues se llevará a cabo el primer debate presidencial, por fin, en el que participará un presidente en ejercicio, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Los dominicanos tendremos la oportunidad de ver debatir frente a frente al presidente y candidato Luis Abinader, a Leonel Fernández y también a Abel Martínez, aspirantes, como saben ustedes, a la presidencia. El primer debate que fue televisado se realizó en Estados Unidos en 1960, protagonizado por John Kennedy y Richard Nixon, quienes buscaban la nominación presidencial de esa época. Señores, eso fue histórico. Kennedy, según lo que se ha podido reseñar luego, ganó la presidencia por ese debate, porque mientras lucía joven, seguro, Nixon, aparecía nervioso y dubitativo, lo que hizo que la sociedad americana, norteamericana, pues se decidieran por el joven, poco conocido John F. Kennedy. Tres años después, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en tener un debate presidencial, seguido de Ecuador en 1978. En 1986 se realizaron estos intercambios de ideas también en Colombia, Brasil, Chile y Uruguay. En la década de los 90 se llevaron a cabo debates en Perú, México y Honduras. En abril del 2016 se llevó a cabo la primera intención de ver candidatos reunidos entre sí, pero no hubo debate porque estuvo la ausencia, tuvimos la ausencia del presidente Danilo Medina en ese momento y lo que se hizo fue exponer las ideas de cada uno de ellos. Bueno, pues a pesar de que en la República Dominicana la legislación no es obligatorio debatir, diversos sectores de la sociedad civil han auspiciado durante años, años la realización de estos encuentros, donde quienes aspiran a ocupar la primera magistratura de la nación tengan la oportunidad de verse la cara con sus adversarios y en este escenario presentar sus propuestas, exponer ideas y cuestionarse entre sí, lo lógico de la democracia. Para conversar sobre este tema contamos con la participación de Franklin Romero, senador de PRM, Francisco Domínguez Brito, miembro del comité del PLD, Fernando Fernández, integrante de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y Lady Blanco, coordinadora de análisis de participación ciudadana. Porque la idea es si realmente este debate impactará con los resultados finales de las elecciones del domingo 19 de mayo, tomando en consideración que hay tanta diferencia entre los candidatos que aspiran a la presidencia. Comencemos. Domínguez Brito, buenas noches. Este debate impactará los resultados finales de las elecciones del domingo 19 de mayo. Sí, son muchas las expectativas, sobre todo porque le permitirá al pueblo escuchar del presidente Abinader porque prometió a manera de ejemplo que iba a bajar el precio de la comida. Lo que hemos visto es un aumento considerable de los mismos. Igual nos permitirá saber de la boca del presidente de la República porque él prometió que iba a mejorar todo el sistema de seguridad ciudadana. Y hemos visto un aumento de los homicidios, un aumento de los robos, de los atracos, de los secuestros y del narcotráfico en la República Dominicana. Por eso, por primera vez, el presidente de la República estará obligado a contrarrestar toda esa campaña que se le ha hecho y verdaderamente, en consecuencia, tener que decir la verdad sobre cada uno de los puntos que afectan a la sociedad dominicana. Ok, vamos a ver lo que piensa Fernández sobre esta situación, si realmente se logrará un impacto en los resultados finales de las elecciones, tomando en consideración la gran diferencia que hay en cada uno de los candidatos. Fernández. Yo creo que sí. El pueblo dominicano ha madurado, la democracia dominicana ha madurado, a pesar de que este gobernito se ha puesto para que eso no sea así. Uno tiene la esperanza de que de las conclusiones que el pueblo dominicano, que la audiencia, que el electorado saque del debate, la democracia crezca. Yo creo que será positivo. ¿Usted cree que a su candidato le va a beneficiar? Porque antes había él negado a participar en los debates, cuando tenía tanta diferencia de un candidato ahora, que es lo mismo que pasa ahora, pero a diferencia de su candidato, este, el presidente, sí aceptó participar. ¿Usted cree que a eso le ayudará a subir algunos puntos en las encuestas? Mire, lo más importante no es si él sube o si no sube. Lo más importante es que hay una situación en el país que amerita la comunicación con el electorado. Aquí se han arrabalizado las instituciones públicas, se ha convertido, cada institución del Estado se está convirtiendo en un mercado de pulgas. Y nosotros no dejamos este país en esas condiciones. Entonces, es necesario que el presidente le hable a su pueblo y si es a través de un debate, pues todavía mucho mejor que el presidente Fernández, me refiero. Que contraste ideas. El debate no debe ser un careo, el debate debe ser un espacio donde se contrasten las ideas. Y lo que uno ve es que este gobiernito ideas no tiene. ¿Usted le está diciendo gobiernito hoy? Obviamente, y no es desde ahora. Y lo ha demostrado, la incapacidad que ha mostrado el presidente Abinader en el manejo de la cosa pública, tanto nacional como internacionalmente, es obvia. Y entonces uno se preocupa y, bueno, si hay un debate, uno quiere que las ideas se enfrenten y que el pueblo dominicano determine a conciencia qué es lo que le conviene. Bueno, pues perfecto. Vamos a pasar al PRM. ¿Cree que Abinader le conviene, tomando en consideración el gran espacio que hay entre un candidato y otro? Porque según las encuestas finales que se tienen, Abinader pasaría en la primera vuelta. ¿Le conviene al presidente este debate, Romero? El hecho del presidente es mostrar su coherencia. Cuando en el 16 y en el 20 el pidió que fuéramos a un debate, bueno, los candidatos a la presidencia y ninguno aceptaron. Él, siendo presidente, con la mejor posición, con la mejor tasa de aceptación que tiene, invita a ese debate y participa, siendo el primero que dice sí a este debate. Definitivamente que los números del presidente Abinader no van a bajar porque de por sí ya empezaron a subir con solo hechos de ser el primero en aceptar este debate. O sea que aquí usted cree que el que va a salir beneficiado va a ser Abinader. Bueno, al ser el primero en aceptar este debate, creo que va a ser el más beneficiado de todos. No podemos subestimar al expresidente Fernández, que es un orador, una persona con mucha experiencia. Y por igual también el candidato Abel, que también duró cuatro años en la Cámara de Diputados manteniendo debates entre todos los partidos políticos. Bueno, Francisco Domínguez, realmente muchos que hemos consultado dicen que el más beneficiado va a ser el del PLD porque tiene un número tan bajito y como quiera va a estar con los grandes y que lo sube a su estatura y que el más beneficiado va a ser Abel. Abel Martínez será el beneficiado, pero no por eso, será el más beneficiado porque tendrá la oportunidad nuevamente de expresarle a la ciudadanía que nuestro partido y su proyecto presidencial tiene una oferta concreta, una oferta definida de cara a retomar nuevamente el progreso en la República Dominicana. En los gobiernos del PLD no hubo unos precios tan altos en los alimentos, en los gobiernos del PLD la República Dominicana creció económicamente y mantuvo una estabilidad. En los gobiernos del PLD se construyó casi toda la infraestructura que hoy disfruta la República Dominicana y por eso él va a ser el más beneficiado. Bueno, Domínguez Brito establece que posiblemente su candidato sea el que más se beneficie. Me gustaría, Fernández, que me dijera si usted cree que el suyo se va a beneficiar o será negativo para él. Yo creo que se va a beneficiar. El presidente Fernández, la experiencia que tiene de Estado, sus hechos como gobernante, van a salir a relucir en el debate. Pero vuelvo y repito, para mí lo más importante es que el pueblo dominicano se beneficia. Va a contrastar ideas, va a contrastar hechos, va a contrastar posiciones y eso es lo más importante de un debate. No es si usted luce bonito o no. Es que son las ideas que usted nos dio al pueblo dominicano. Me gustaría saber por qué ahora Fernández, Leonel Fernández, está de acuerdo con debatir y antes no. ¿Qué usted cree? ¿Por qué no lo hacía antes? Nuria, recuerde que en el momento en el que Leonel Fernández era presidente, ya el pueblo dominicano sabía quién era y sabía cuáles eran sus posiciones. Sabía que él había hecho el metro, sabía que él había hecho los túneles, los elevados, sabía de sus hechos. Entonces, llevar a la opinión pública nada nuevo no tenía sentido. Ahora hay una generación que no conoce a Leonel Fernández, que no lo conoce, no sabe cómo piensa, porque él no ha estado en el debate público prácticamente. Recuerde que el presidente durante ocho años fue Danilo Medina. Y entonces un poco Leonel tiene que decirle a su país quién es él, cómo él piensa, qué cosas puede traer nuevas a la sociedad. Y en este sentido este debate es importante. De hecho, Domínguez, tampoco Danilo participó en el 2016, era presidente, tenía muchas ventajas y tampoco participó. Lo que pasa es que el PLD no cree mucho eso de debate, solo cuando está muy bajito en los números. Indudablemente que sí, es una realidad. Ahora, yo te puedo decir en términos personales que cuantas veces he sido candidato e ido a debates, creo en ellos y espero que los debates sean obligatorios en la República Dominicana. Eso contribuye a la democracia, al pluralismo e indudablemente nos hace más sólidos como país en términos de lo que es la democracia representativa. Bueno, de hecho no es constitucional. Romero, ¿usted favorecería de que eso se, cuando se arregle la constitución nuevamente? Porque siempre hay un arreglo de la constitución. ¿Se puede introducir de que sea constitucional? ¿Qué piensa usted? Claro, claro que sí. Yo entiendo que una modificación a la misma ley electoral y la ley de partidos políticos también puede estar incluido, que el debate sea parte. Por lo menos el debate presidencial, senatorial y de los diputados, tanto así como los alcaldes. Yo entiendo que sí, estoy de acuerdo. En lo que respeta a los dos invitados que tenemos ahí, a los cuales me merecen mucho respeto. Yo creo que el expresidente Fernández y Abel Martínez son dos personas con mucha capacidad. Yo creo que es el momento para que el pueblo, que es el soberano, pueda escucharlo, que es lo que nosotros necesitamos, escuchar las diferentes opciones que tienen. No es para simplemente ver cuál está mejor o cuál del otro, sino que el pueblo sea el más beneficiado, que es el protagonista realmente de este debate. Bueno, está muy bien porque ciertamente ya pasamos de solo ser un spot de 30 segundos y de hablar solo en una entrevista a lograr debatir sus ideas, saber su ideología y lo que se pretende. Entonces yo creo que estos debates, que estamos muy atrasados en comparación con América Latina, pues ya creo que era hora de que estuvieran dentro del marco de la política de República Dominicana. Lo que muchas personas entienden es que ya estamos más maduros precisamente por eso. Me gustaría introducir a Participación Ciudadana para que nos diga cuáles son las expectativas que tienen sobre este debate. Buenas noches, Lady. Yo creo que lo más importante es que quién gana en este debate, gana en la sociedad dominicana, en la medida en que vamos consolidando la calidad de la representación y fortaleciendo la democracia, cuando los candidatos toman su tiempo para debatir, para presentar propuestas que incidan en la vida de todo el pueblo dominicano. ¿Creece realmente que ya esto va a crear un precedente y que después del 24 de abril, cada cuatro años, tendremos este debate presidencial? ¿O esto será solo la excepción que va a confirmar las reglas? Yo creo que a nosotros lo que nos ha faltado es voluntad política. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones y en todas las modificaciones, sobre todo en la ley electoral y en la pasada ley electoral, esa fue una de las propuestas que llevaron los colectivos sociales para que se incentivara el voto consciente e informado. Pero lamentablemente en el Congreso eso no pasó. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que es importante ir consolidando la calidad de la democracia con herramientas como esta, porque permite visibilizar realmente y conocer las propuestas. Bueno, muchas gracias a los que han estado en este pequeñito debate para ver si realmente el debate presidencial que por fin se va a dar va a cumplir con su cometido. Buenas noches y nosotros vamos a continuar con el programa esperando ya que sea el 24 de abril para ver este famoso debate república dominicano. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.